En un mundo conectado por la tecnología, los negocios se globalizan a gran velocidad. Las empresas saben que crecer es bueno para los negocios. Por eso se expanden, incorporando por el camino distintas formas de gestionar personas y procesos. Pero las herramientas incompatibles, los sistemas dispares, los procesos fragmentados y los múltiples proveedores, acaban siendo una fuerte carga que frena su desarrollo e incrementa su coste total de propiedad. Sin olvidar que hay que afrontar otros nuevos desafíos globales, como competir por el talento, mantener una plantilla comprometida y asegurar la conformidad legal. La tecnología ayuda a las empresas a integrar y modernizar su gestión del capital humano y a ser competitivas globalmente. No es de extrañar que el 90% de ellas esté buscando soluciones HCM en la nube. Pero la tecnología por sí sola no puede resolver todos los retos de la gestión de capital humano, como la nómina global, sujeta a los constantes cambios de las normativas fiscales, sistemas de seguridad social, modelos de contratación, convenios colectivos, prestaciones, sanidad y planes de jubilación. ADP ha diseñado el servicio Global HCM, que combina equipo humano y tecnología para ayudarle a superar los retos que supone hacer negocios por todo el mundo. Con una tecnología flexible y robusta que armoniza sus múltiples sistemas, herramientas y proveedores. Pensada para ayudarle a gestionar todo el ciclo de vida de sus empleados y a cultivar su talento actual con estrategias orientadas de formación y desarrollo, gestión del rendimiento y sucesión. Con funciones de gestión del talento basadas en el análisis de datos, para ayudarle a convertir su marca en referencia y atraer al mejor talento en todo el mundo. Global HCM le da total visibilidad y control sobre prestaciones, horarios y presencia de los empleados para facilitarle el pago puntual y preciso de las nóminas. La red de expertos de ADP repartidos por el mundo ayudará a su empresa a ser siempre eficiente, exitosa y ajustada a la normativa. Para más información sobre cómo ADP puede ayudarle a hacer crecer su empresa, visite www.es-adp.com ADP, a more human resource. ADendo a la normativa. Gracias por ver el video